¡Hey! ¿Qué onda amigas, amigos? ¿Cómo están? Oigan, espero que estén súper bien y hoy les quiero mostrar una Barbie que a mí me gusta mucho. Esta serie me gusta mucho, es Barbie... no me acuerdo. ¡No puedo creerlo! Y eso que me gusta, Barbie Hechizos Secretos y la verdad es que está súper bonita esta línea de Barbies y es, la que les voy a mostrar, es Christy. ¿Me acompañan a verla? Oigan, amigos, amigas, pues aquí tenemos esta padrísima Barbie que es Christy de Hechizos Secretos. Como pueden ver, está todavía en su caja y la verdad es que lo que más me gusta, yo ya conozco estas Barbies, lo que más me gusta de esta línea de Barbies es su ropa. Se me hace padrísimo, yo sé que tiene mucho accesorio, pero la verdad es que lo que a mí me gusta más de esta línea de muñecas es su look. Pero bueno, en esta ocasión tenemos a Christy, como pueden ver, está todavía en su caja, verdad, pero podemos verla perfectamente a ella y los accesorios que trae. Vean, bueno, aquí dice Christy, nada más que viene en letras blancas y con el flash, pues no se alcanza a ver, verdad. Y ahí viene con su equipo, pues de pociones, ¿no? O sea, todo esto, esto. Pero vean, o sea, les digo, la ropita me encanta de ella, o sea, se ve súper padre la ropa. Aparte es una Barbie dos milera, de hecho tiene todo el look de los dos mil, ¿no? O sea, me gusta. Es del año 2003, esta muñeca. Y la verdad es que... Algo se me cayó. Bueno. Es del año 2003 y la verdad es que sí tiene toda esa pinta de las Barbies dos mileras y los looks del año 2000, ¿no? De los principios del 2000. Pero vean, la verdad es que me gusta mucho esta Barbie. O sea, esta está padrísima. Es Christy. Y ya. De este lado, pues no trae nada. El color de la caja, pues es entre azul y rosa, ¿verdad? Y en la parte de atrás vemos a las demás niñas de esta línea que está Barbie, Christy y Kyla. La verdad es que Kyla me falta, no la tengo, o sí la tengo. No, creo que es la única que me falta. De a Barbie sí la tengo, pero a Barbie sí la saqué de su caja. Y por ahí anda, por ahí anda. Y Christy, pues está aquí conmigo y tampoco la he abierto. Solamente a Barbie. ¿Cómo la ven, amigos y amigas? La destapamos, no la destapamos, la dejamos en su caja, ¿verdad? Me da cosa sacarla. No sé por qué. ¿No les ha pasado a ustedes que de repente... Pues sí, vamos a abrirla. De repente ustedes tienen algo y no la quieren sacar. Miren ya. Ah, pues ya estaba abierta. Bueno, no estaba abierta, pero ya la destapé. Ok. Ya la destapé. Y vean, qué bonito. Estoy haciendo un tiradero. Oigan, pues ya la saqué de su caja. Y bueno, ahorita la despegamos. Pero quiero que la vean. Está súper padre. Me gusta muchísimo. Ella, esta Christy. Y bueno, los accesorios que trae son como sus pociones, ¿no? Estas. Vean. La verdad es que dice aquí mezclas mágicas deliciosas. Ahí está. Tiene como mucho accesorio. Y de hecho pesa. Esto pesa. No sé por qué. Lo que trae aquí pesa. Y ya. ¿Cómo la ven? Vean sus zapatos. Se ve padrísimo. Se ve súper padre. ¿A poco no? Me gusta mucho su ropa. O sea, su ropita yo la amo. Amo la ropa que trae puesta. ¿Cómo la ven, amigos y amigas? Les late. No tanto. Digan, opinen, comenten. Porfa. Y viene acompañada de un instructivo. Vean. De todo lo que trae. De todo lo que contiene esta Barbie. Esta muñeca. Y ya. Y ya. Y cómo podemos usar estas cositas, ¿no? Que es para hacer las pociones. Obviamente no las voy a hacer porque, pues, pues no. De hecho, ya ni siquiera debe de servir. O sí. No, yo creo que ya no. O sea, ya tiene mil años esto. Ahí. Este. Puesto. Y apenas la saqué de su caja. Viene un calendario. Vean. Este es súper viejito. Del año 2003. Veo a Barbies que sí tengo. Estas dos sí las tengo. Las Super Flex. Estas dos también. A Teresa y a Barbie. Y, bueno, aquí están estas dos niñas. Esas tres, perdón. De esta línea. Yo tengo a Barbie, a Christy. Me falta a Kyla. Ay, de estos no tengo ninguno. Y tengo a la sirena. A Barbie. ¿Y qué onda? Vamos a, pues, a sacarla. A esta niña. Porque neta, su ropa me encantó mucho. Oigan, amigos. Amigas, pues, ya la saqué de su caja. Y vean, está súper bonita. Bueno, ya la había sacado. Más bien, ya la despegué del cartón. Por fin. Y me gusta mucho su cara, ¿saben? O sea, tiene los labios pintados de un color, pues, moradito. Tiene la boca abierta. Está sonriendo. Las mejillas son rojadas. Los párpados pintados de color azul. Del mismo tono que su ropa. Los ojos son de color entre café y lila, ¿no? La cara la tiene súper bonita esta Christy. Y como podemos ver, su cabello es de color cafecito. Como de varias tonalidades. Entre claro y oscuro. Pero viene peinada con trencitas, ¿no? O sea, en esta parte tiene trencitas esta Christy. Y algo que, ya sé, ya lo repetí desde el principio del video. Es que me gustó mucho la ropa. La ropa de estas Barbies me encantan. O sea, siento que están listas para un concierto. Vean. Su ropita está muy cool. La verdad es que la ropita tiene mucho estilo. Mucho, mucho estilo. Está enseñando el abdomen. Trae como esta capa, esta falda. Pero trae pantaloncito. Este pantaloncito es como de pana. De, pues, color azul fuerte. Y su cinturón, ¿no? Es como un cinturón esto. Y también algo padrísimo de ellas son los zapatos. Los zapatos son de color dorados. Son zapatillas, de hecho. Vean. Zapatillas abiertas. Y ya. La verdad es que la ropita me gustó mucho. Creo que es algo característico de estas Barbies. Pero, guau. O sea, la ropita yo la amé. Trae estos accesorios. Esto es, esto que es como, no sé qué sea, la verdad. Pero es como un cetro, ¿no? Y trae este, pues, esta ave en esta mano. ¿Cómo la ven, amigos y amigas? Les late, no tanto. Digan, opinen, comenten. Por fa. Se ve espectacular, ¿a poco no? Se ve muy bonita. Le damos la vuelta, 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 vuelta. Vean su perfil. Este perfil. Así luce por la parte de atrás. Y como les comentaba, tiene el color del cabello café, pero en varias tonalidades, ¿no? Como claro, oscuro. Y eso está bonito, está cool. Me gusta. Aparte le brilla un buen el cabello. Y eso que le acabo de sacar, ¿eh? O sea, la verdad es que ya llevaba bastante tiempo ella dentro de su caja. Y vean, tiene brillo. En la parte de atrás tiene brillo. Esto. Siento, sí se ve muy mágica, ¿no? O sea, se ve como súper, este, pues, llamativa de la ropita. Ahí está. Le damos la vuelta, 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 vuelta. Perfil. Tus trencitas. Y listo. ¿Cómo la ven, amigos? ¿A poco no está padrísima esta muñeca? A mí me encantó. De hecho, es de mis favoritas. Cristi. Me gustó un buen. Pero, ¿tú qué onda? ¿Te late o no tanto? Y bueno, amigas, amigos. Pues ya le quité, ¿verdad? Su, digamos, su capita y su torerita. Y ya la dejamos así, nada más con la blusita moradita y sus jeans. Y la verdad es que también se ve súper padre. Les digo, esta Barbie tiene mucho estilo. Me recuerda, ¿saben a quién? Mucho a Beyoncé. Me recuerda mucho ese estilo tipo Beyoncé. Esta Cristi. Y se ve padre, ¿a poco no? Se ve padre así. Y les digo, la ropita está increíble. Bueno, no sé por qué me traumé con la ropa. Ya sé. Díganme, si estás traumado con la ropa. ¿Qué onda con tu vida? Pero, pues, a mí sí me gustó. La ropita, le damos la vuelta. Aparte combina muy bien, ¿saben? El maquillaje que trae ella en su carita. Con los colores de la ropa. O sea que creo yo que sí hacen un buen contraste. La verdad es que sí. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gusta? ¿No tanto? ¿Cómo la ven, amigos? Y amigas. ¿Cómo la ven, amigos? ¿Cómo la ven, amigos? ¿Cómo la ven, amigos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como vieron esta padrísima muñeca Christy de la marca Barbie de la línea Hechizos Secretos. La verdad es que está súper bonita. Esta línea me gusta muchísimo principalmente por la ropa. Ya sé, lo recalqué desde el principio de este video. La ropa a mí me gustó muchísimo. De ella, de Christy, pero en general de las tres muñecas. Tengo a Barbie también. A Barbie la tengo fuera de su caja. Me falta Kyla. Pero les mostré a Christy porque Christy creo que está súper bonita. Tiene una cara bastante, bastante bonita. Creo que el maquillaje que ella trae contrasta padrísimo y combina con los colores de su atuendo, de su ropa. Esta es una Barbie del 2003 y obviamente se ve en la ropa, ¿no? Porque a mí se me figura muchísimo a Beyoncé, Britney, Christina. O sea, tiene como toda esa onda, ¿no? Por la ropita. Me gusta muchísimo cómo se ve con esto y con su torerita. Pero también se lo quitamos, se puede quitar. Y solo con la blusa y el pantalón también se ve de 10. Así como se los mostré. Está increíble esta muñeca. Trae muchos accesorios. Sí que se supone que es para hacer los hechizos, ¿verdad? Yo no hice nada porque, pues, ¿pa' qué, verdad? La verdad es que lo que a mí me gusta de la Barbie, pues, es literal la muñeca, la Barbie. Pero aparte no creo que ya sirvan como esos polvitos. La verdad es que ya, no creo. Bueno, lleva mil años metida en su caja. Es la primera vez que la saco. Entonces, pues, ¿pa' qué, verdad? ¿Para qué me arriesgo en hacer cochinadas? Pero la verdad es que la muñeca está padrísima. Me gustó también mucho el cabello. El cabello le brilla, como ustedes pueden ver. Le brilla. Tiene como varias tonalidades de color café en el cabello. Y, híjole, ¿qué les puedo decir? Está súper bonita. Me gusta mucho, mucho su cara. La ropa y ya. Aparte de esos accesorios, pues, nada más. Solo trae eso, bueno, el instructivo. Que, pues, te explica, ¿no? Cómo, pues, jugar. Vaya, cómo usar sus pociones. Cómo preparar las pociones, ¿no? Y también trae un calendario del año 2003. Que ya se los mostré también. Que, bueno, también está padrísimo. Está súper bonito. La verdad es que las Barbies, mis Barbies favoritas son las noventeras y las del principio del 2000. Esas sí son mis favoritas. Qué más les puedo decir. Está hermosa esta muñeca. Me falta Kayla. Espero conseguirla. Según yo no la tengo. No, creo que no la tengo. Y si la tengo, bueno, en algún momento les haré un video. Porque también Kayla está increíblemente hermosa de la cara. Está padrísima. Y Barbie también es muy bonita. Nada más que esa sí la tengo ahí en una repisita. Y la verdad es que me dio como flojera ir por ella. Porque la verdad es que, pues, Christy es Christy. Bueno, amigas, amigos. Oigan, este, pues, espero que les haya gustado este videíto. Ya saben, si les gustó, ¿qué es lo que tienen que hacer? Uno, es darle like al video. Dos, compartir el video. Tres, dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció esta pieza de Barbie? Cuatro, y sumamente muy importante. Porfa, suscríbete a este canal. Si aún no estás suscrito, ya de paso, pica la campana. Activa las notificaciones porque te va a avisar cada vez que yo subo un nuevo video a este canal. Porfa, no seas mala onda, ni gacha, ni gacho. También me puedes seguir en mis otras redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Principalmente sígueme aquí en YouTube. Pero también puedes seguir en Instagram y TikTok. De TikTok y Instagram tengo dos cuentas. Una, pues, literal, es como, pues, nada más salgo yo. Y la otra es de puros juguetes. Literal, de puros juguetes. Así que, porfa, sígueme en mis dos cuentas de TikTok y de Instagram. También me vas a ayudar muy... Ah, los enlaces de mis redes sociales están aquí en la caja de descripción. Así que ve ahí, picales, y te va a llevar directo a mis redes sociales, ¿vale? De cada una. También me vas a ayudar muchísimo si le das like a este video. Porque me va a ayudar a saber, ¿verdad? A reconocer si realmente te gustó este tipo de videos. Tú de plano dices, guácala, qué asco, qué hueva. Pero la verdad es que, pues, a mí sí me gusta Barbie y los juguetes. Así que voy a seguir haciendo este tipo de videos, ¿verdad? También te van a aparecer unos recuadros, unas pequeñas ventanas, como le quieras llamar. Picales, porque te va a llevar a mí de más contenido que tengo. Barbie, Monster High, Elfos, Funko, etcétera, etcétera, etcétera. Que igual y te puede gustar. Más, si te gusta Barbie y eres coleccionista de Barbies, pues, bueno. Tengo muchísimos, muchísimos videos de Barbie. Así que picale a esa lista. Y ahora sí, dicha toda esta información importante, información que cura, información que se tenía que decir. Y ya la dije. Ahora sí, esta Barbie y yo les mandamos besos, abrazos, apapachos, donde ustedes se los quieran poner. Y recuerden que nos vemos la próxima.